Estrenando tarola Taroleta Taroleta Combina toda madre con la batería Todos dicen que la güera mueve muy bien las caderas Y yo le digo a esa güera si me muero quien te encuera Ay chipón, chipón, chipón Ay chipón, chipón Ay chipón, chipón Ay chipón, chipón Ay chipón, chipón Ya me subí al arbolito a cortar hojitas verdes No te prensó mi poquita porque luego me la muertes Ay chipón, chipón 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 ¡Ey! Ayer que me confesé Ayer con una monjita Ayer con una monja Ay chipón, chipón Il sicar bueno Gracias.